Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Lo primero que todo, pedir disculpas porque ayer no subí vídeo, no porque no quisiese, sino porque lo intenté No salió ni una partida Y ya era tarde y dije, mira, me voy a ir a ver una película, la verdad Ahora mismo no me acuerdo el nombre de la película, fíjate lo que te digo, y eso que me la vi ayer, así yo hoy Pero, me gustó, me gustó, estuvo bien, estuvo bien, o sea Basada en hechos reales, 1976, película de cárceles Sabéis ya el nombre porque es una película que ha hecho el Río, el de la Casa de Papel Con más, bueno, con más actores españoles y demás 2022, 2023 creo que es la película Y nada, muy bien, muy bien, muy bien, me gustó, estuvo normal, tampoco, ¿sabes? Pero, pero tal, es que me quedé muy, o sea, llevaba tiempo sin que me enganchase tanto una película como La Sociedad de la Nieve, tío Os lo digo de verdad, o sea, me vi esta película hace ya unas semanas Y me enganchó tanto, tío, que dije, tío, necesito ver películas como esta, tío O sea, de verdad, es que son increíblemente buenas todas, tío O sea, el drama que limiten, o sea, no sé, me parece la polla Ese tipo de películas, tío, esa incertidumbre, no sé, me flipa, la verdad Y ya os digo, o sea, La Sociedad de la Nieve, por cierto, top, eh Película top, increíble, increíble, de verdad, eh Es que, hasta dentro, dentro de unas, de unos días, dentro de unas semanas Es que probablemente me la vuelva a ver, tío, aunque ya me la haya visto Porque es impresionante, sin más, o sea Todo, ¿sabes? Pero no, o sea, a lo mejor soy yo que le gusta mucho ese tipo de películas Ese tipo de, pues, de dramas, ¿no? Por así decirlo Pero... Pero no sé, me parece brutal, la verdad Pero bueno, vamos a ver lo que podemos hacer, amigos, va Tenemos gente aquí fuera Esta zama es una mierda Y... quiero cambiar a las cámaras Vale Joder, me has patrullado la cámara Esta zama es una mierda Ah, que hay un castle, joder, macho Nos han encerrado como ratas, tío, aquí Tengo un tío aquí Joder No hay cámaras Ábreme No Estamos jodidos La Twitch se está cargando absolutamente todo Estamos muy jodidos Tiene que ocurrir un milagro que no puedan abrir Para que esto lo ganemos Tengo un tío aquí en la trampilla No podemos hacer nada Es que nos tenemos que quedar aquí, ¿sabes? Quiero cubrir y que no Vale 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 no porque escuché que estaba que es que no se me había mucho dio que que escuchas y que estaba que estaba tumbado tío me pensaba que me estaba piqueando tumbado el tío pero bueno eran dos me confundí mal pic la verdad y ya está no no pasa nada que buena hemos ganado esto porque no han podido abrir creo no desde donde coño me estaba disparando el back chavales no sé tío me está disparando desde la parte derecha del bridge no creo no es de la parte izquierda donde estaba disparando yo verdad creo que sí pero bueno se cambiaron ese personaje no me gusta nada este vamos a pillarnos un voz y va 1.5 me apetece mucho me apetece ayer jugó una partida chavales que bueno iba a ir para el canal que desde la primera ronda yo vi que había uno del otro equipo que era muy raro tío que lo disimulaba bien pero yo desde el primer momento que me mató en la primera ronda sabía que llevaba wallhack pues fíjate tú que curiosidad que justo cuando entro al juego hoy me anda a puntos tío de reconocimiento yo no sé si ese tío al final llevaba mierda o no porque la verdad que lo disimulaba bien o sea no no era cantoso no es a lo que quiero llegar pero yo sigo pensando que ese tío llevaba wallhack cien por cien no juego ranked en esa o sea no juego a los seis con muy poquito las partidas que que veis en el canal son las partidas que juega la semana con muy pocas blanque y ayer me bueno es justo ahora cuando entra al juego me anda a puntos por jugar contra chetos no sé la verdad no tengo ni idea pero ya os digo que yo creo que era ese tío cien por cien sabes pero bueno a saber qué tal vea va a ver si metemos estas tres rondas en defensa estaría bien porque mira que me encanta esto hay pero algo todo el dron tío que ojo nos en cosas se metemos estas tres rondas de defensa que sería increíble nos daría la vida no gusta lo me hará es que hay que tomar esta zona de aquí pero ya no el enemigo ha encontrado una bomba ya saben lo que hay que hacer no sé que la pared estaba más cerca tío es que esto tiene tan pocas balas tío bueno pues tenemos gente aquí que pena tío este tío sabe que estoy aquí me abre son latios, latios, pus, hazame estoy aquí eso es es un radio, bro joder, tío, la zamit, no sé qué coño hace ay, de verdad que trolleado, por dios es en euro, es en euro, creo es un radio no sé es un radio es un radio es un radio El radio Oh, se ha levantado No está en yo Para Ah, son buenos los de mi equipo, eh Están pegando una carriera De locos, tú Ha pegado una troleada hacia mí, tío O sea, yo no entiendo cómo han permitido Que se metiese uno por radio por la puta cara Que la valquiria no de info, que no sé, ¿sabes? Pero bueno, hemos ganado, que es lo importante ¿Qué quieres que te viva? Literas, guardería, me voy a poner un rook Mira larga, 2.0, estamos rotando más de personaje Que la madre que me parió Pero bueno, no pasa nada, es lo importante Es lo importante, lo importante es ganar Así que estamos ganando, es lo importante Vamos allá, chavales, va, confiamos Ya os digo, me han pegado Una vendida brutal, eh Entre la valquiria y la zami, ese tío debería estar muerto 100% desde, vamos O sea, entre los dos Lo que pasa es que la zami no podía pushear Porque tenía un tío en la ventana Le estaba cubriendo, que era nomás Están jugando bien Los del otro equipo no juegan mal, tampoco ¿Por qué la partida suena así? Si estamos en cobre, tío O sea, no lo entiendo No entiendo por qué la partida suena así Si estamos en cobre, tío De verdad, eh No lo comprendo Pero bueno Parece un poco rara, ¿eh? Vale, ¿qué quieres ahora? Perfecto Ok Vale Podríamos hacer un spam pick A ver si cuela Vamos a hacerlo 5 segundos Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque Plaga afuera Vamos a por ellos La plaga está lista Plaga en posición Necesito escucharte Nada, me voy a ir Vale, voy a jugar Ahora Vale Salen que hace ya Ojo escaleras Ojo escaleras, ¿eh? Hay otro Que los juegues son dragones Ojo escaleras Con que hacer Vamos Nice Bien Buena Muy bien, 3-0 Magnífico La verdad Qué buena Nice Bueno, pues Una ruedita Y cerramos La verdad Esto es lo difícil Ahora viene cuando la matan Ahora viene cuando nos remonta la partida Perdemos todas las rondas de ataque Y nos comemos una gran mierda, ¿no? Así que, bueno Vamos a intentar que no ¿Qué se va a pillar esta gente? Yo me pillaría un Sledge Un poco normal, ¿no? Nos vamos a complicar un poco la vida Vamos a tirar un pick normal Un Breacher Falta Eso sí Era por lo que había picado rápido Sledge Porque no me quiero pillar una ice Porque no me quiero pillar una ice La verdad Pero bueno Un Mabric Bueno, te lo puedo llegar a comprar Amigo Te lo puedo llegar a comprar No está mal Vea, va Vamos a ver qué podemos hacer Chavales Vamos que esta partida Sí Increíble Ayer que jugué eso Dos partidas, tío Y las dos partidas me comí una mierda Una partida fue contra el cheto este que os he dicho antes Y la otra Nada, fue una mierda Os soy sincero Jugué la primera ronda Fue una gran mierda Le fallé una barbaridad a un tío Que de espaldas no lo maté Se giró y me mató El mapa de café Estaba yo en la trampilla de rojas Y... Cogí, me mató Y a los 10 segundos después Me salí de la partida Me fui a cenar Me fui a ver la película esta Y a dormir O sea que... Bueno, ya os podéis imaginar, ¿no? Ya os podéis imaginar, tú Era tarde, ya Era tarde No me apetecía ser jugando Pero bueno Vale, vamos allá, chavales Un exp Mira, maravilloso Están directamente aquí dentro, ¿no? Podríamos ir Arriba, ¿no? Sería 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 lo suyo, ¿no? A lo mejor Sucear arriba Va, me la he jugado Vamos a abrir aquí Ya abierto Ok Vamos a ver cómo está esto ¿Qué? ¿Qué? And always on my ping Nice Demolición por paz desactivada Vale, vamos a abrir techos Bomba localizada No hemos a nadie Esto It's close, close, close Mmm, qué pena Estaba claro que iba a estar close, Pablo Bien salado, tío No has visto a nadie arriba Ay Qué pena Lo veis? Primera ruanda perdida ya Hostia, hostia Primera ruanda perdida Vamos a ver si me remonta Puede ser, ¿eh? No son malos los del otro equipo Ya lo he dicho Lo has visto No son malos los del otro equipo Ya lo he dicho O sea que Nos pueden ganar perfectamente Nos pueden ganar perfectamente He sido putada, tío Porque Claro, tendría que haber pensado eso, ¿no? No he visto a nadie En En la otra bomba Tienen que estar todos O en la otra bomba Donde yo no he estado haciendo vertical O O O cerca, ¿sabes? O cerca del pasillito ese y tal No sé qué No sé Tendría que haber pensado eso Pero bueno, no lo he pensado No lo he pensado, la verdad A ver si va A ver si va en guardería A ver si va en office Y la abrimos con el Zermite Vamos a jugar un poco de support, chavales Son mejores ellos que yo Así que Están jugando mejor ellos que yo ahora mismo Así que nosotros vamos a jugar tranquilitos Y no, nos vamos a calentar mucho la cabeza Lo han hecho muy bien Nos hemos cargado muy bien a la cadeira Pero justo al segundo El Jagger ha subido por Draon Y se ha cargado al tío este ¿Sabes? O sea que no son malos Os digo Juegan bien Y me sorprende que en estos rangos Las partidas sean así Tan Tan Trajard Tan técnicas En ese sentido Da igual Que estemos ganando 3-1 Vale La Valkiria 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 Perfecto Bueno Vamos a guardar 10 segundos para la inserción Vamos a ir con el equipo No vamos a ir solos Inserción en 5 segundos Eso sí No llevamos para Tenemos un Maverick ¿No? Pero No llevamos para poder abrir Por si tienen Electrificado Y tal Y eso es una puta gorda Pero bueno A ver como está eso Tengo gente cerca Puff Están jugando aquí Ah es caos Es que están jugando Que pena Una deja 54 Que puta Pana Voy a ir con la as He encontrado a uno Segunda planta Guau mi hija Guau mi hija Guau mi hija Guau mi hija Víctor flogón drago Hostia puta Estaba jolteando ya Que pesado tío Son gong gong Pesado tío Hostia puta tío Madre del señor Madre del señor Que pereza Yo no podía pusear dinero Que pena Tiene que pusear ya el Maverick Por dios Vamos Maverick Ala Madre del señor Dios mío De verdad No me queda munición Venga en pie Nada Te van a pusear por graón La Valkiria Estamos jodidos Nada Si hacen esto Son Jesús La verdad Si hacen esto Son Jesús Que buena Solo queda un agente Del equipo Ligado Ay que buena No Va a estar jodido Esto de cojones Para ganarlo Chavales Va no tendría que haber Puseado por abajo La madre que me parió Me cago en dios No tendría que haber Puseado por abajo Pablo tío Vete por radio Ya está Pero es que no sabía Que radio La estaban pillando Que teníamos No sé Tío Joder macho Que putada Que putada Que putada No sé Tío Que pillarme La verdad O sea Que perezote Me está dando ¿Sabes? Que hijo de puta Tío De verdad Que partidas Tío Por favor ¿Sabes? Joder macho Vale ir a guardería Chavales Vale ir a guardería Necesito a pillar Los pems Tío Como sea Unas Claymore También Necesitamos una Gritlock o algo 100% Para cubrir espaldas Tío Necesitamos una Gritlock Me va a poner una Gritlock 100% Sí 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 Que encima Va Si es que Gritlock Es top Hostia puta Tío Qué personaje Tío Tiene todo Tío Tiene hasta Gran aspels Tío Qué locura Vale chavales Hay que pusear dinero Hay que pusear dinero Hay que pusear radio Hay que abrir atrás Y tenemos que intentar Abrir toda esa Toda esa zona Va Vamos chavales Confiamos Confiamos en el equipo Confiamos en que nosotros No nos caguemos otra vez Encima Cinco segundos y fuera Vamos va Es que tú también La madre que me he parido Tío Es que la puta También cagándose encima Sabes Cagándose El literalmente encima Ha encontrado Una bomba Hay que dronear eso No hay nadie aquí Qué hijo de puta Qué listo Tío Ah me estaban espoteando Me estaban espoteando Qué hijos de puta Hijo de puta Me estaban espoteando Solo queda un aliado Pedazo de cabrón Este tío Se ha cansado Los aliados Han sido eliminados 3-3 Y esta partida Amigos y amigas Nos la van a remontar Fantástico Increíble Lo sabía O sea Es que lo sabía Tío Con haremos estas dos En defensa Nos cagamos encima Increíble Hostia tío De verdad Váyatela loco Increíble loco Joder Que putísima Mierda tío Va a poner un bandit Todo va Va a poner un bandit 100% Nada pero ya os digo Como nada Haremos ahora en defensa Estamos jodidos Si es que estaba claro Estaba claro Por eso os he dicho Que necesitábamos Meter en defensa El 3-0 Porque si hoy Ya hubiésemos perdido O sea La madre que me parió La verdad La vida es tan injusta A veces Pero bueno Vamos aquí un poquito Mános los cool El tío ya me estaba Ajoleando Me estaban Me estaban Me estaban Ajoleando Hijo de puta Que pedazo de cabrón este Tendría una cámara De valquírie Obviamente o algo Que nos cargábamos al dock Y ya habíamos ganado Vale, vamos a Poner en salio Antes tenían un dron de Twitch Hay que llevar cuidado Voy a hacer un dron Twitch Sería Twitch Dron Joderlo Pongo más munición Vale, esto te hizo Hay que ayudarla Vale, eso es Perfecto Vamos a hacer ver aquí Ya es good No, no, no Estoy muerto. Estoy cargando. GG, amigos, la verdad. Tío, ¿por qué el Jagger se ha venido conmigo? No lo entiendo. Hostia puta, loco. Nah, son mejores que nosotros estar. O sea, no hay más que decir. Son mejores que nosotros, sepundo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Defusa, 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 defusa. ¡Ay, qué pena! It's only one, bro. Ah, son mejores que nosotros. O sea, son muy Jagger. O sea, no entiendo por qué en estos rangos, tío, las partidas son así. ¡Qué cojones, tío! O sea... ¡Qué putos cojones, tío! O sea, no entiendo... No entiendo por qué las partidas son de este puto nivel, tío. O sea... No me apetece que sean así, tío. No sé, la verdad. Nah, el Jagger ha tirado la clonda. 100%. Pero bueno. El Jagger ha tirado la puta clonda. ¿Por qué se ha venido conmigo el Jagger? ¿Para hacer qué exactamente? No lo entiendo. Pero bueno. Voy a pillar una llana. Una G36. Y vamos a hacer cosas. A lo que salga. Y ya está. No piqueaba ni Dios, eh. Es que son unos tres hermosos de cuidado, tú. La madre que os parió, ¿no? Qué pedazo de cabrones, tío. La verdad. Qué puta pereza, tío. Droneándome hasta el final, eh. Oye, que está bien. Que es como hay que jugarlo, eh. Pero... Pero no sé, tío. Estamos en cobre 3, ¿sabes? No entiendo. No entiendo, ¿sabes? Me gustaría saber el tema del rango. De esta gente. El rango está ahora. No, el rango de Sirán. Porque obviamente esta gente nos cobra, ¿no? Pero... Pero el rango que están ahora, tío. ¿Sabes? Porque esta gente en teoría debería... Deberá ser cobre como yo ahora mismo. No será ni platino ni diamante. En otras temporadas, sí. Vale, pero yo me estoy refiriendo en esta. ¿Sabes? Pero no lo vamos a poder ver. No lo vamos a poder ver porque... Porque creo que cuando termina la partida ya no se pueden ver los rangos. Antes sí, eh. Tiro raro. Vamos a armar una bomba. Que es la montada, nos han pegado. Dios mío, hecho. La madre que me pare. Voy a cambiar el cargador. Vale. Bomba localizada. Voy a tener un chico en baño, ¿no? Que no quiero... Que muera, me dieron la horda. No me apetece. Aquí se ha muerto un tío. Eso no ha sido cabeza. No entiendo. No entiendo. El bundle lo tenemos a la izquierda. Vamos a buscar. ¿Dónde coño está el bundle? Que no se que se que se que se que se que está el bundle. Espetito. Que no se que es el bundle. Es donde me... Está los dos en la misma bomba. Es on me, es on me both. Y le he dado 3 balas Hostia puta Bueno pues 4-4 en defensa Esto en teoría debería estar para nosotros Pero Con lo tryhards que son esta gente Lo más probable es que perdamos La verdad Vamos a Go coffee Sí, sí, sí Vamos 100% A ver yo iría literas guardería También te digo 100% además Es que sabes el problema El problema es radio Vale Yo me puedo quedar A hacer banditrick Que esta gente no abra por mis putos huevos Pero el problema es radio Que alguien se tire de la puta trampilla Como un pollo sin cabeza Y me mate Ese es el problema Vale De esta relación Que tenemos en esta ronda Ahora mismo Es el problema de todo esto Vale Yo me puedo quedar aquí Pero el problema es esto De aquí Y si nadie me está cubriendo aquí Un tío se puede tirar Modo kamikaze extremo Y aunque luego lo maten A mi me mata Porque yo estoy super vendido aquí Sabes O sea Y por supuesto Tengo que tener a un tiendrao Jol de alma O sea Eso Vamos Me voy a quedar En la oficinación Aquí no me voy a quedar Aquí voy a poner dos Aquí que pongo mute Mute El problema es esto De aquí Vamos a ver que sale Vamos a ver que sale Intensiva Si pones una trampa Ahí te come la boca Es que tendrás que pagar Es que tendrás que pagar Un Pickleful Push Esto va a pinchar un poco FNAF lista para explotar Inignor iniciado Mina FNAF en posición Recargando Pongo más munición Recargo el arma Pongo cargador Recargo Mina preparada Y que ha puesto a pagar Hijo de la gran puta Tío Subo unos pedazos De cabrones Subo unos pedazos Hijos de puta No lo entiendo Palo ¿Por qué ha puesto a eso? Bajo mi punto de vista Era necesario A lo mejor no Bajo mi punto de vista Sí Bajo mi punto de vista Para mí Sí que era necesario Tomar esa zona Porque le he pillado A la espalda Bajo mi punto de vista Sí que era necesario Pero bueno Podría haber No puse a eso también Pero pensaba Que si no lo hacía Perdíamos Así que Luego me da cuenta Que estamos Un 3 para 3 Las cosas como son Pero bueno Gente Ya Ya me lo suponía Que esta partida Pues bueno Pues iba a ser así Y no puedo saber De este rango De esta gente Me sorprende Que esto sea Cobre La verdad O sea Estoy en cobre 2 Creo Estoy en cobre 3 Estoy en cobre 2 Que el nivel De las partidas Sea así Me sorprende bastante Pero bueno Yo que sé La verdad GG Y poquito más Que deciros Espero que os haya gustado El vídeo Para la gente Que haya llegado A este momento Pues gracias Por verte el vídeo La verdad Te como la polla O sea Es increíble Habrá gente Que sí Habrá gente Que haya estado En ese momento Del vídeo O sea De verdad Hay gente Que se ve las partidas Enteras aquí Sois muy grandes Os quiero Nada Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En la próxima Chao Adiós Adiós